El equipo de Gabriel Perrone River Ecuador intentará defender el invicto en condición de locales en su era desde que el estratega argentino tomó las riendas del conjunto de River Ecuador enfrentarán a Barcelona en el Chucho Benítez de Parque Samanes River Ecuador recibirá este viernes a Barcelona en el estadio Cristian Benítez Gabriel Realpe cumplió dos fechas de suspensión y está a órdenes del cuerpo técnico para este juego He venido trabajando muy bien, esperemos el día viernes poder abrir un anuncio titular El equipo que te juega muy bien, que es muy rápido, te juegan bastante por las bandas Nosotros por ahí creo que en la parte de atrás tenemos que estar muy bien concentrados y tratar de contrarrestar todo eso Los de la Fuerza Roja del Guayas quieren cuidar su invicto de local en la era Perrone Por ahí jugadores que te marcan mucha diferencia, nosotros creo que tenemos buen equipo por ahí se ha venido viendo durante todos los partidos y ahora acá de local esperemos sacar tres puntos y seguir en el pelotón de ahí Los precios de las entradas para el juego River Ecuador-Barcelona son General 12 dólares y Tribuna 20 dólares Diego Flores, Más Deportes